Estaba pensando en que video subir Pero otro video de Thanos no quería mirar Mejor escribí esta canción Sobre un romance que no me creerás Toma y lot Toma y lot Yo te di Toma y lot Me fui corriendo y te di un escar Y yo te di Toma y lot Me fui corriendo y te di un escar Nos comunicamos con emojis Porque en grupo no podíamos charlar Y me contestaste un corazón Juntos bailamos hasta no poder más Toma y lot Toma y lot Yo te di Toma y lot Me fui corriendo y te di un escar Yo te di Toma y lot Me fui corriendo y te di un escar Música Música Después de un rato me seguiste Juntos logramos llegar hasta la final Una que otra kill Una que otra kill te hiciste Quiero darte la victoria magistral Una decisión debemos de tomar Dimos todo lo que pudimos dar Cuando entregamos el corazón Cuando entregamos el corazón No creerán quién ganará Y yo te di Toma y lot Me fui corriendo y te di un escar Yo te di Toma y lot Me fui corriendo y te di un escar Yo te di Toma y lot Me fui corriendo y te di un escar Yo te di Toma y lot Me fui corriendo y te di un escar Toma y lot 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 KANECI PRODUCTION Si te ha gustado este tipo de videos de parodias de canciones sobre Fortnite Te invito a que le des like, me comentes que otra parodia quieres y lo compartas con tus amigos Te agradezco, nos vemos, bye